¡Hey! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos a bailar! ¡Qué es todo! Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta actitud En la caponeta y en rosa morada Tomán y Santiago hay que irte invitada Todos ya se mueven con mucha emoción No les gusta el paso, el pasito perrón Y vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta actitud En la caponeta y en rosa morada Tomán y Santiago hay que irte invitada Todos ya se mueven con mucha emoción No les gusta el paso, el pasito perrón Esto es el pasito perrón Y queremos ver a toda la raza bailando Esto dice Pasito perrón, ron, ron, ron Pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y ahora todo el mundo por ahí, culebreándole Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Hey! Don Cheto, muchas felicidades por el éxito del Pasito Perrón Y gracias al programa ¡Apa Nochecita! Gracias al grupo Dinastía Mendoza ¡Apa Nochecita Mendoza! ¡Apa Nochecita Mendoza! ¡Apa Nochecita Mendoza!